Todo lo que podamos hacer en conjunto para la toma de conciencia, para los cuidados reales, concretos que la menor movilidad genera, lo vamos a tomar, porque entendemos la única manera de poder sostener los niveles de actividad y de empleo. Entonces, allí creo que hay una dirección inequívoca del gobierno de la provincia de generar certezas en momentos de incertidumbre y de dificultades como plantea una pandemia. Pero gestionar y inyectar 26.500 millones a los sectores productivos es una señal clave. Sostener obra pública que tenga que ver con la infraestructura y atacar las causas de desarrollo, generando oportunidades en toda la provincia, es otra. La inversión en salud la vamos a continuar claramente, mejorando los lugares que más retraso tienen, o que más distantes están de los lugares de buena atención. El planteo del Ministro de Seguridad es elocuente en una decisión tomada de invertir muy fuerte para revertir una situación en el tema de seguridad de muchísimos años. Nos preocupamos todos cuando a partir de abril se interrumpieron las clases, o de marzo se interrumpieron las clases y se perdió la comunicación con los chicos. Nos quedaron 500.000 chicos desvinculados en ese momento, docentes haciendo un esfuerzo de cualquier instancia, imprimiendo cuadernillos para tratar de llegar a las distintas viviendas. Y pasaron de allí 6 meses hasta que en octubre el Senado de la provincia le dio media sanción a una ley de Santa Fe más conectada, generando la autorización para tomar 100 millones de dólares para invertir precisamente en esa conexión pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, 100 millones de la Corporación Andina de Fomento, o Banco de Desarrollo de América Latina, como se lo denomina ahora, que es el financiamiento más barato que la provincia ha tenido en su historia. Y desde octubre hasta hoy la Cámara de Diputados no lo ha tratado. No, eso es muy malo para todos. Es muy malo para la educación, por lo que ha significado perder el vínculo. Es muy malo para la salud, porque no nos permite extender con buen internet la telemedicina tan necesaria para evitar desplazamientos. Es muy malo para la seguridad, porque no puede aprovechar plenamente la tecnología y lo que con ello conlleva las mejoras de seguridad y poder tener un refuerzo sobre el personal que está en la calle, sobre las investigaciones. Y es una muy mala noticia para el que realiza teletrabajo, porque tiene que ir a los lugares donde hay un buen internet y no quedarse quizás en un lugar más tranquilo, más alejado, donde vive. Pero fundamentalmente para la provincia en su conjunto, le quita productividad. Tratar de poder mantener este nivel de actividad, de recuperación de empleo y de cuidado de nuestra gente de la mejor manera en momentos donde, sin duda, el tema de la salud se lleva a una parte central, importante y prioritaria en el cuidado de la vida. Pero entendemos que no hay que descuidar los otros aspectos y tenemos capacidad en nuestras instituciones como para poder hacerlo.